Hace un par de días, a través de esta pantalla, de este micrófono y de estas cámaras de Beo Televisión, nos dimos a la tarea de visitar en su domicilio a la señora Margarita Rojas Contreras. Como les mencioné, ella estaba pidiendo el apoyo, ya sea en recurso económico, tanto en la donación de un aparato auditivo. Como se los comenté, pues ella sufre de este problema de sordera, lamentablemente ha perdido ya la audición de uno de sus oídos, del oído derecho, y bueno, pues yo les hacía la invitación de que si usted llevaba la voluntad de donar para que se le realizara, pues este sueño a la señora, porque les mencionaba que ella se desesperaba, se veían lágrimas en su rostro, porque lamentablemente no contaba con el apoyo, no cuenta con el apoyo de sus familiares, y obviamente al no escuchar, ella se desesperaba. Aquí en las oficinas de Beo Televisión, le hicimos la invitación a usted, para que si tenía la voluntad de venir a donar, pues iba a ser bien recibido, y ese recurso, hacérselo llegar a doña Margarita. Nos llevamos la gran sorpresa, y la gran fortuna más que nada, que llegó aquí a las instalaciones, a las oficinas de Cablecosta, llegó una persona muy bondadosa, yo lo puedo llamar que llegó un ángel caído del cielo, ¿por qué? Porque llegó una persona que ha donado ese aparato auditivo para doña Margarita. Esta persona que lo ha donado nos pidió que su nombre lo mantuviéramos en anonimato, que no dijéramos quién es, porque ella lo ha donado de todo corazón, para, pues que la señora Margarita lleve un mejor estilo de vida, obviamente, al escuchar. Esta persona seguramente nos está viendo, y verá este video, y yo solamente soy el portavoz de doña Margarita, que en unos instantes más le voy a hacer entrega, y ella, con sus propias palabras, pues nos dirá cómo se siente, pero yo solamente soy el portavoz, y de antemano agradezco a esa persona que ha traído, pues, este aparato auditivo, para ser donado, y en esos momentos será entregado a la señora Margarita. y ya, ¿se lo pone usted? Abre, abre, abre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este regalo, este donativo que una persona ha hecho hacia usted, ¿cómo se siente? Pues muy feliz, muy feliz de recibir este regalo, muy feliz. ¿Va a cambiar su estilo de vida porque ya va a escuchar perfectamente, ya va a poder realizar una vida distinta de otra manera? ¿Está usted muy contenta? Pues ya, ya. O sea que ya siento bonito, siento ya de otra forma. ¿Qué palabras le dice a esta persona que donó este aparato auditivo para usted? Pues, me doy las gracias de antemano. Aunque no la conozco, pero muchas gracias por este medio de comunicación. Pues ya escuchamos aquí las palabras de doña Margarita, quien ahora vemos lágrimas en su rostro, pero de emoción. Son lágrimas que demuestran, pues, que ella está sumamente emocionada, como ya lo mencionó. Está contenta porque ahora, de hoy en adelante, pues cambiará su vida en este sentido. Ella podrá escuchar y, bueno, le repito que agradezco a la persona que hizo este donativo y que este aparato auditivo lo trajo aquí a las instalaciones de Veo Televisión. Simplemente nosotros cumplimos con ser el portavoz, con ser este medio de comunicación, con ser, pues, este medio para que se logren, pues, las cosas, se logren aquellas labores sociales que, obviamente, pues, la población tiene. ¡Gracias!